El castillo de Lorca Entre Aguilas y Murcia Lorca también es una Es un pueblo De Murcia Una ciudad Ah, una ciudad No, de la más importante de la región de Murcia Lorca es una ciudad Yo creo que Dime, dime Cuenta ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Estamos en Plaza de las Flores, es la más conocida plaza de Murcia creo, pero hay mucha gente hay mucho movimiento. Hay un edificio así. El río de Murcia, es un puente histórico. Hay otros puentes históricos y la gran vía de Murcia, no Madrid, pero Murcia. Aquí me acompaña una mujer muy culta, educada, murciana.